Hoy desde la Sociedad Cooperativa Popular Limitada se anunciaron mejoras técnicas que permiten un ingreso mayor de agua a la ciudad de Comodoro Rivadavia. De esta manera los cortes se distribuyen de otra manera. Cortes continuarán existiendo, lamentablemente, esta es la realidad. Únicamente dejarán de ser tales si es que la hora de repotenciación del acueducto alguna vez se termina. Este es el informe que se da desde el ámbito cooperativista. La idea era contarles, antes que termine el año, todo lo que se trabajó para llegar a esta situación que es mucho más favorable que el año pasado. O sea, va a haber cortes, sí, pero va a haber menos cortes y van a ser más cortos. Producto de todo el trabajo que se hizo. Ahí están contando los ingenieros que, por ejemplo, hoy el acueducto está aportando 400 metros cúbicos más por hora. Eso hace que sea una reserva de la mata por semana. O sea, entonces, la idea es que este verano estamos mucho mejor. De hecho, si miramos diciembre y noviembre, comparados con el año pasado, hemos hecho muchísimos menos cortes, a pesar de la rotura que tuvimos, si no, tal vez hubiéramos llegado sin cortes. Lo que no significa es que no va a haber cortes. Eso va a depender de muchos factores, sobre todo los climáticos. Pero la idea es que sean de menos horas y la idea es que, o digamos, en el mismo esquema del año pasado, vamos a tener cortes más espaciados. Eso es una muy buena noticia. Y no es casualidad, es por todo el trabajo que se hizo durante el invierno. O sea, se cambiaron los impulsores de las bombas del acueducto, se hicieron un montón de trabajos que por ahí estaban previstos en la hora de repotenciación, pero nuestros ingenieros y nuestros técnicos tomaron la aposta y pusieron en marcha esas pequeñas modificaciones que permiten esto. Y en el marco... ¿Y todo por personal de la cooperativa o contrataron para eso? No, todo por personal propio. Y en el marco de la distribución se está hablando de todas las válvulas reguladoras, las estaciones con válvulas reguladoras que se instalaron en la ciudad que permiten regular presiones y de esta manera no hay que esperar que los caños que están más abajo presuricen tanto para que les lleguen a los de arriba, sino que esas válvulas controlan las presiones y permiten que la gente que vive en las zonas altas tenga agua antes de lo que sucedía el año pasado. De esta manera el corte se restablece de manera más equitativa. Y hay menos roturas y menos derroche de agua y eso también contribuye a que las reservas también nos duren más.